El rol político que tiene el foro, desde ya de su composición, que lo vemos, la nueva composición que tuvimos a partir de la Unión de General San Martín, es ser parte fundamental de este proyecto político en la defensa, básicamente de las políticas de gobierno, de la acción de gobierno, y por sobre todas las cosas en la discusión política, a partir de propuestas, de discusiones de ideas, y de defensa del modelo político, porque más que nada como representantes territoriales, como somos los intendentes, somos actores políticos, y que estamos convencidos de un modelo que tiene una conducción nacional, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una conducción provincial, que es Jorge Milton Capitaniz, que aprovecho para comentar que este fin de semana, el sábado 31, el partido justicialista se va a reunir en Villa Ángela, como microregión, y donde va a atender a las autoridades partidarias, y a todo lo que son funcionarios y autoridades electivas del partido, para tratar ambos roles, el político y también el institucional, como fue en esta reunión. Por eso nosotros hablábamos con el gobernador hoy, y resaltábamos la acción de gobierno en cuanto al nivel de inversión histórico que lleva adelante la provincia del Chaco, en distintos tipos de obras, básicamente, y en acciones directas, en mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente, en todo sentido, desde la seguridad social, y los complementos de las distintas políticas en este sentido. Y planteábamos también la diferencia que hay cuando en algunos municipios capitalinos, muchas veces vemos que la provincia se tiene que hacer cargo y resolver situaciones que en el interior lo estamos haciendo cada uno de los municipios, como es el tema de desarrollo social, o el tema de vivienda, donde el municipio capitalino no tiene absolutamente ninguna responsabilidad y se daba la mano con este tema de cosas. Donde también la problemática de los residuos, y toda una serie de cuestiones que el gobierno hoy se está involucrando en función a la falta de respuesta a nivel local, eso en el interior hacemos frente a los municipios, y lo que estamos articulando son políticas para trabajar gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal, desde esta concepción de este modelo político, al cual hay mucho que aún hacer, porque venimos de una provincia con falta de inversión, y que capitaliza en estos últimos años, ha hecho verdaderamente una revolución en ese concepto. Si bien faltan aún muchísimas cosas.